Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de Leon Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fielidad y hoy tenemos una pieza estrella del amplísimo catálogo de Sansui. Entre 1970 y 1972, Sansui nos ofreció la colección de los amplificadores 444, 666 y 888. En este momento estamos viendo el Sansui 666, un amplificador más sofisticado, más bonito y mejor construido que el clásico de colección 777. Curiosamente en América Latina no ha sido también apreciado y valorado a pesar de ser una pieza absolutamente excepcional en cuanto a su construcción y a su calidad de sonido. Ya vamos a ver qué tiene este niño de maravilloso a diferencia de su abuelito, el 777. Acá tenemos un Open Rail de vocación profesional fabricado por la casa TEAC, un TASCAN modelo 32 de dos pistas para estudio de grabación. Un equipo espléndidamente construido y diseñado que se los voy a mostrar después en detalle porque le vamos a dedicar más de un video. Pero el tema de ahora es la transición entre el 777 y el Sansui AU666. Estos son dos modelos de las dos primeras generaciones de los amplificadores de estado sólido fabricados por Sansui. El 777 es el primer amplificador japonés de transistores, pero no es el primer integrado. El primer amplificador integrado estereofónico de alta fidelidad ofrecido al público de estado sólido, completamente de estado sólido, es el Macintosh 5006, al cual después le vamos a dedicar un video porque ya lo tengo, pero hay que restaurarlo estéticamente y sí lo vamos a poder reparar y arreglar. Hay un video en este mismo canal que yo ya le dediqué para describir con todo detalle al Sansui AU777 de primera generación, que es este que está acá. Él está bueno, pero no lo voy a terminar de renovar ni de reparar porque le faltan partes en el faceplate y entonces no lo va a comprar nadie. Este amplificador me encargaron repararlo y se los voy a mostrar en detalle porque es el único modelo que me ha llegado a mí de esta generación en particular. Este amplificador, el 666, es del catálogo de 1970 a 1972, que está formado por los amplificadores integrados 444, 666 y el tope de gama 888, que internamente es idéntico al 999. En el video dedicado al 777, yo les mostré que es un amplificador que está construido con muy buena calidad, que la parte de atrás es de aluminio porque es reutilizada como disipador de calor y es un amplificador de salida lineal al igual que sus compañeros que son el Sansui 222, 333, 555 y 999 y este 777. El 999 sale después y sigue siendo lineal, pero yo no diría que forma parte de esta generación porque el diseño es distinto. Está como a medio camino, no forma parte del catálogo del 77, del 777 y tampoco forma parte del catálogo del 666 porque es distinto de las dos piezas. Estéticamente es como el 777 pero es diferente por dentro y tampoco se parece a la generación siguiente. Así que estas son dos generaciones completamente distintas. Este Sansui 666 tiene mejor calidad de construcción, mejor terminación, a mí me gusta mucho la estética, tiene una bellísima caja de madera que ya vimos antes, con un acabado muy bonito, tiene un frontal que se ve más elegante y simplificado, no tiene la bordura de metal que como yo mencioné en el video dedicado al 777, 999 y 9500 que están en este canal, eran para poder empujarlos dentro de un mueble como si fuera una gaveta. Ya a este equipo no se le puede hacer eso porque ya trae la caja de madera. Hered algunas cosas del 777 pero es diferente por completo en otras. Por ejemplo, la última versión del 777, esta es la versión original, pero la versión es A, B, C y D, porque este equipo recibió varias pequeñas modificaciones, sustituía este control de tono separado de bajos y agudos por canal por un triple control de tono para los dos canales. Ese triple control de tono se hereda acá y lo pudieron ver también en el Sansui 5900 que también le dedicamos un video para repararlo. De resto, la funcionalidad del frontal es muy parecida, ligeramente más moderno. Tenemos un selector de entrada, tenemos unos selectores de modos igual, tenemos un control de volumen, tenemos un control de balance, que en este caso le falta la perilla pero ya se la compré. Tenemos el control de tono que ahora es un triple control de tono doble. Aquí podemos ver que hay una perilla para el canal derecho y atrás hay otra perilla para el canal izquierdo. Así que sigue siendo un doble control de tono separado. Muy bueno, pero en este caso con tres frecuencias de corte. Tenemos el panel de selector de filtros y modos, el selector de speaker, la lámpara piloto. Es un equipo ligeramente más completo, pero hay una curiosidad que quería comentarles. El 777 es muy valioso por su muy peculiar construcción, por ser el primer estado sólido y porque tiene un sonido muy dulce. Lo que la mayor parte de los coleccionistas no saben es que el 666 tiene un circuito más moderno y que suena mejor, que tiene un timbre aún más dulce, aún más natural y que tiene más potencia. Porque el 777, a pesar de ser el tope de su serie, tiene 30 vatios por canal, mientras que el 666, que no es el tope de su serie, tiene 35 vatios por canal y una mejor fuente de alimentación. ¿Qué es diferente entre estos dos amplificadores? La diferencia entre estos equipos no es estética, porque ya Sansui había establecido que todos sus modelos de venta, por lo menos en América, serían negros. Aunque sí empezó a agregar algunos detalles en plateado y mantuvo las perillas a dos colores en aluminio cepillado. Lo realmente distinto en este equipo es la etapa de potencia. La sección Fono es muy parecida, de hecho se reimplementa, se reutiliza. Yo les comenté que en el Sansui 777, la sección Fono es la entrada para cinta magnética, para micrófono y para plato tocadisco. No como, por ejemplo, en los amplificadores que se hicieron después como este, que no es mucho, muy posterior. Este es un amplificador del 72 al 74. La sección Fono es sólo para el Fono, no se reutiliza para otra cosa. Pero en este amplificador 666 de 1970 a 1972, la sección Fono vuelve a valer. No para cinta magnética, porque los reproductores de cinta magnética ya traían sección de amplificación en esa época. Hay un modelo de Open Rail en el propio catálogo de Sansui que ya trae amplificación electrónica. Pero sí se utiliza para micrófono y se utiliza para el plato tocadisco. Es una sección Fono muy sencilla que sí nos vamos a dedicar a mejorar porque tiene margen de mejora. El triple control de tonos, que es una opción moderna, la hereda del viejo 777D, pero ahora es una sección, un control de tonos doble. Tiene dobles perillas. Atrás para el canal derecho, mira aquí dice. Perdón, sí. Atrás para el canal izquierdo y delante para el canal derecho. Muy interesante este arreglo porque permite un control perfecto. Recordando que no todas las grabaciones en aquella época sonaban exactamente igual en los dos canales y que en una disposición diferente de los altavoces, por ejemplo, uno cerca de la esquina y el otro en mitad de una pared plana haría que tuvieran diferentes profundidades graves. Entonces se podía compensar con el control de tonos. En el video que yo le dediqué al Sansui AU999 mencioné el detalle de que los controles de tonos tenían que ser muy potentes y Sansui se dedicó a que sus controles de tonos fueran muy potentes porque los altavoces con cajas blandas y con parlantes con diafragmas de pulpa prensada tenían un sonido muy blando que le faltaba mucho el extremo grave y le faltaba mucho el extremo agudo. Entonces un control de tonos podía compensar las falencias de los altavoces que en aquella oportunidad se usaban. Si usted tiene un amplificador de estos hoy en día prácticamente el control de tonos sobra. Es decir, es un control de tonos tan amplio en su margen de acción y en sus posibilidades de configuración que va a estar sobrado para la mayor parte de los altavoces tipo torre. Con los Bugself el calamar es el mismo, ahí no hay forma ni manera. Pero el verdadero cambio es en la calidad de la construcción. Este equipo también tiene un bonito chasis de hierro galvanizado, un generoso transformador, componentes electrónicos de primera pero donde destaca es en que su construcción es totalmente modular. Ya lo vamos a ver, es una belleza. Está mejor hecho por dentro que por fuera. Y la otra cosa es que la etapa de potencia ya no es lineal con transistores NPN a la salida no especiales para audio y drivers NPN calientes como se hizo el diseño del 222-333-555-777 y posteriormente el 999 que no es tan parecido al 777 como pudiera parecer pero tiene muchas semejanzas en cuanto a su construcción y mejora su sonido y su potencia son 50 vatios por canal pero el salto realmente se hace en la segunda generación con este 444, el 555A que tiene esta estética el 666 y el tope de gama 888 en que cambia la etapa de potencia y ya es más parecida a la etapa de potencia de este Yamaha CA800 y del Yamaha CA1000 es decir, la etapa de salida es de simetría complementaria pura tiene transistores positivos y transistores negativos y los drivers no tienen que trabajar caliente entonces tiene, afortunadamente, gracias a ese nuevo diseño una mucha menor distorsión armónica de tercer orden y muchísima menor distorsión de cruce que es la que hacía el sonido de los primeros amplificadores transistorizados muy áspero de hecho muchos diseños transistorizados no llegaron a venderse este sí porque Sansui logró corregir el problema y por eso es un amplificador muy apreciado a pesar de que es un diseño todavía crudo, suena muy bien tenían poca experiencia, tenían 3, 4 años con los nuevos transistores especiales para audio mientras que ya en el 666 están resueltos todos los problemas y tienen un sonido muy bueno no es tan dulce como el sonido de la siguiente generación que serían el 2200, 4400, 5500, 6600, 7700 que suenan aún mejor pero no le quita nada a este amplificador este amplificador tiene un sonido muy dulce porque tanto su sección fono como su preamplificador tienen un punto de distorsión armónica par que no es desagradable es una distorsión que en realidad resulta muy agradable al oído lo cual hace que este amplificador tenga ese sonido que la gente está buscando especialmente para el rock clásico junto con unos altavoces grandes de media alta eficiencia por encima de los 91 decibeles este amplificador despega no le falta ni potencia ni corriente y no es un amplificador pequeño porque por ejemplo este Yamaha que está por debajo del tope de gama el catálogo del 74 da 40 vatios y este da 35 no hay diferencia práctica entre un amplificador de 35 y un amplificador de 40 vatios a pesar de ser un amplificador pequeñito porque es más angosto que mi Yamaha no es un amplificador de segunda categoría se parece mucho a estos amplificadores de caja compacta de Marans como el 1040, el 1060 y el 1070 que son amplificadores de alta gama por su construcción y con un muy buen sonido pero son pequeños en este caso este amplificador tiene todo lo que nosotros necesitamos para trabajar primero tiene su toma de tierra entrada para micrófonos entrada para dos platos tocadiscos un tuner, un auxiliar el conector DIM que era propio de los grabadores de cinta magnética compact cassette de Philips un bucle de grabación que lo podemos conectar bien por aquí o bien por aquí independientemente, aunque yo siempre recomiendo los terminales RCA que tienen mayor intensidad de señal el puente Pre y Power esto es muy interesante muchos amplificadores hoy en día han perdido esta facilidad tan curiosa que nos permite utilizar solo el Pre o solo el Power si nosotros queremos utilizar esta unidad como un amplificador integrado que es para lo que está diseñado como este por ejemplo que está aquí abajo no hay problema, ese puente no nos sirve pero si nosotros quisiéramos via amplificar por ejemplo utilizar esta etapa de potencia de 35 vatios solamente para los agudos y por ejemplo la etapa de potencia de 40 vatios más grande que tiene este amplificador Yamaha para los bajos podríamos via amplificar utilizando este puente ¿cómo lo haríamos? saldríamos de la salida Pre-Out a un crossover electrónico cortado en el caso de estos altavoces a 1100 pero eso depende de los altavoces que se vayan a utilizar y la salida de bajos meterla en este amplificador que es más potente para conseguir 40 vatios y la salida de agudos meterla en la etapa de potencia de este amplificador y hacer la via amplificación lo bueno de la via amplificación en el entorno profesional es que no conseguiríamos 40 más 35 que son 75 vatios en realidad conseguiríamos el equivalente de 120 watts pero para los audiófilos la potencia adicional no es necesariamente una ventaja de hecho no nos importaría lo que sí nos importaría es que nos permitiría desconectar el filtro crossover eléctrico que tienen los altavoces que por bueno que sea siempre va a ser superado en rendimiento por un filtro crossover electrónico la otra cosa que nos permite este puente Pre-Power es insertar un ecualizador que eso también nos permite mejorar la calidad de sonido de nuestro sistema este amplificador teniendo esta simple tontería nos ayuda muchísimo aquí tenemos la placa que identifica el amplificador como el Sansui AU666 y es la versión de exportaciones multivoltaje tenemos el fusible principal, el cable de energía tres salidas para conectar otros equipos lo cual nos permitiría armar una cadena como la que yo tengo aquí todo conectado con el mismo equipo es decir yo prendo el amplificador y debería prenderse todo y las salidas a dos salidas de speaker lo bueno de estos conectores no parecen la gran cosa pero lo bueno de estos conectores es que por lo menos en Venezuela estos conectores se consiguen nuevos y de la misma calidad pero de un diseño estético distinto y son intercambiables entonces si estuvieran dañados o malos o lo que fuera se podrían sustituir perfectamente el amplificador seguiría estando funcional una cosa interesante es que este amplificador a pesar de ser de simetría complementaria pura como este Yamaha no tiene relevador de protección entonces la protección se hace con estos fusibles que están acá adentro vamos a ver un tablero de fusibles que permite que el amplificador quede completamente protegido igual que este Yamaha por cierto insisto se supone que esto no es un amplificador de alta gama y este sí pero a pesar de eso este amplificador tiene todas las opciones de seguridad menos el relevador de protección que tiene mi Yamaha que es de alta gama y hay que agregar una cosa este amplificador Sansui AU666 suena mejor que mi Yamaha CA800 al que la asociación de audiófilos mexicanos le dedicaron un video y la gente se expresó en muy buenos términos respecto al sonido del 800 comparado con un pre y power de unos 2.500 o 3.000 dólares acá tenemos la vista destapada de nuestro amplificador Sansui AU666 del catálogo de 1970 allá tenemos el esquemático que viene en el manual de servicio ahora vamos a verlo por dentro para que se den cuenta que es un amplificador que está construido con una altísima calidad propia de Sansui aquí vemos el gigantesco transformador de alimentación que va a garantizar es una pieza como de 120-140 volt amperes que sí efectivamente garantiza los 35 más 35 vatios eficaces y tal vez un poquito más aquí vemos dos filtros dos enormes capacitores electrolíticos de aluminio con terminal de lengüeta de alta corriente que hacen la fuente de alimentación partida es decir, con un voltaje positivo y un voltaje negativo porque la salida es sin capacitores de acople por comparación aquí tenemos el interior de un amplificador integrado Sansui AU777 que habíamos descrito antes aquí podemos ver el gigantesco transformador que hace la fuente de alimentación para proporcionar en este caso 30 más 30 vatios aquí tenemos las dos tarjetas de potencia pero podemos darnos cuenta de que el banco de filtros es súper complicado tiene hasta un gato tenemos un capacitor principal que es esta pieza que no sé si se puede ver o no este es el capacitor principal de 80 voltios porque es una fuente de alimentación asimétrica con un solo voltaje aquí tenemos el selector de voltaje aquí tenemos los dos capacitores de acople de salida para quitar la componente de voltaje continuo y dejar solamente la corriente alterna que debe entrar a los speakers acá tenemos los capacitores que hacen el botstrapping o son estos? no, creo que son estos bueno, es lo mismo acá tenemos los dos capacitores que hacen el botstrapping que tienen un enorme valor y un voltaje un poco más pequeño y aquí tenemos los capacitores que sirven de acople entre la etapa driver y la etapa de los transistores de potencia la etapa de los transistores de salida que son los que están protegidos con esta lámina que está acá el gato es importantísimo para que el amplificador funcione y aquí tenemos la tarjeta del preamplificador aquí tenemos toda la sección del control de tonos bajos agudos que habíamos visto en videos anteriores el control de volumen el control de balance el selector de entrada aquí tenemos una parte de la sección de potencia vamos a ver esto porque es complicado en la construcción de este equipo aparte de la muy compleja fuente de alimentación tenemos la compleja etapa de potencia aquí tenemos la primera tarjeta de la etapa de potencia compartida entre los dos amplificadores dense cuenta que el diseño es completamente simétrico aquí tenemos las tarjetas nuevamente de la etapa de potencia y atrás tenemos los transistores driver en cápsula TO-66 y los transistores de potencia en cápsulas TO-03 y aquí tenemos los pre-driver también en cápsulas TO-66 es decir, aquí hay seis transistores que trabajan calentándose no sé si los pueden apreciar miren aquí hay cuatro transistores dos grandes y dos pequeños aquí hay dos transistores más que disipan calor aquí están los otros cuatro transistores de la potencia y aquí están escondidos en algún sitio no sé si se pueden ver los transistores que hacen la sección pre-driver para poder llevar la pequeña señal de la tarjeta principal a las etapas de potencia aquí vemos los fusibles que protegen las dos etapas de potencia nada, que es un diseño muy complejo pero si ustedes comparan este diseño tan sumamente complejo con la etapa de potencia súper simplificada y mucho mejor armada del 666 se darán cuenta de la enorme evolución que tuvo Sansui desde este 777 hasta el modelo siguiente que es el 666 retornando al Sansui AU666 nos podemos dar cuenta de que todo está mucho mejor ordenado y se ha aprovechado más el espacio del interior de la caja tenemos el gran transformador tenemos la fuente de alimentación que alimenta al pre-amplificador tenemos solamente dos capacitores que hacen la fuente porque no haya coples ni bootstrapping ni un montón de cosas más y tenemos aquí dos etapas de potencia en una implementación con la misma calidad del Sansui AU999 tope de gama aquí tenemos la tarjeta del canal derecho aquí tenemos la tarjeta de, pongamos por caso el canal izquierdo solamente dos transistores funcionan calientes que son los transistores de potencia aquí los podemos ver montados en sus disipadores de calor y todavía son los transistores originales NEC vamos a ver si esos transistores están buenos déles risa el código de los transistores 2SD188 ya vamos por el 2SD7000 y pico hasta aquí esta parte y en el siguiente video vamos a iniciar la renovación de este amplificador porque supuestamente está bueno yo no lo he probado y no puede tener un daño mayor pero básicamente consiste en cambiar los capacitores de la fuente cambiar los capacitores del paso de señal renovar un poquito el diseño y después meternos con algo que lo he mantenido tapado pero lo vamos a ver después con detalle que es el preamplificador que está debajo de este blindaje de metal para que sea una construcción pre y power parcialmente separados dése cuenta que tienen fuentes de alimentación separadas independientes una de la otra y están montados en cajas separadas desde Caracas, Venezuela saludos y suerte